Desde el horno Bendiciones a la vida, a lo que siga Deja que la gente diga lo que diga Aviéntate al ring, persona digna Desde el horno siempre cocinan Torre mi pasón, desde morrito Preguntan por qué, escogí este ritmo Borracho como Rick, estúpido como Morty Claro que te perdí, pero también me divertí Suena chido, prendido en el horno de la abuelita Aprendele que va un pinche caldito Sonando, sonriendo, poniéndole flow chindo Romando con el objetivo, seguimos con el control En Oaxaca estamos rimándole todo, sonando chingón Vamos a darle, por lo que la tinta se me está acabando Pero la seguimos rolando y controlando Temprano en la mañana, me llamo al horno de la abuela Vente pa'l estudio, vamos a sacar algo para dar escuela Que digan lo que quieran, hago lo que me gusta Todo lo que quiero es lograr y por eso te frustra Algo nuevo, diferente y fresco Siempre progresando con una posea pero un flow modesto Venga homies que se vean, que somos los mejores en esto Hoy vengo con puro bato chido Estos cabrones le van más a lo fino Como mi estilo, vengo y la rifo Rimas que no mientan, esto es todo lo que vivo La yoga bonito que juegas con todo el micro A reventar la escena, desmadre en el horno Yo no te sofoco como el pinche foco Solo te apendejo como Mari un poco Voy bien loco, vengo y te toco Este sonido voy poco a poco Ya, voy poco a poco Es sexy panda con todos estos locos